¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya en el 2021 hemos traído una noticia del 2011, pero que se ha reflotado en los últimos días y que creo que es necesario considerarla. ¿Por qué? Muchos van a recordar que hay una ONG muy, muy antigua, de corta ambientalista, llamada World Wide Fund. Muchos van a conocer por las siglas WWF, que incluso tiene su propia cadena de productos, podríamos decir, verdes. Los recordarán aquellos que no hemos creído en los 90 con los cuadernitos, los lápices que tenían el loguito de la WWF y que promovían la protección ambiental. Lo que parecía casi, casi, una suerte de activismo benevolente. ¿Cuál es la verdad? Que en el 2011, en su portal oficial, supieron publicar la siguiente noticia y la he traído para citarla textualmente y no equivocarme en nada, que decía lo siguiente. Gengis Khan, el invasor más verde de la historia. Y uno ya se queda como pensando qué querrán decir. Gengis Khan, quien estableció el imperio contiguo más grande del mundo entre los siglos III y XIV, ha sido clasificado como el invasor más verde de la historia, ya que su invasión asesina ayudó a eliminar alrededor de 700 millones de toneladas de carbono de la atmósfera. Según una nueva investigación, el despiadado guerrero mongol mató a tanta gente durante sus sangrientas invasiones que enormes extensiones de tierra cultivadas se despoblaron y regresaron al bosque. Muchos van a recordar que tiempo atrás hicimos una conferencia especial para la resistencia con mi socio Ignacio Boller y es parte de los capítulos que abordo en mi libro y en mi próximo libro, el mito de la sobrepoblación. Bien, bueno, ciertamente que hay una metanarrativa que subyace. Todos los grandes proyectos políticos poseen una narrativa. Lo posee, pensemos en ejemplos concretos que se me vienen a la mente, las narrativas del inconsciente de Freud, la evolución de Darwin, la emancipación completa del proletariado de Marx, la riqueza de las naciones de Adam Smith. Todo gran proyecto político o social tiene una narrativa. Bueno, la narrativa del ecologismo ha sido siempre considerar que el ser humano es un cáncer para el planeta. Porque estamos viendo que no es solamente el activismo ambiental que, dicho sea de paso, es muy consonante con una actividad ecoterrorista propia. Los 90s, muchos quizás no lo recuerden, que se llamaba Earth First, que estaba bajo el dominio de Eich Foreman, sino que incluso ya los filósofos plantean estos puntos. Incluso en tiempos de pandemia, estos recuerdan que yo tuve un cruce muy fuerte con un filósofo en Twitter, justamente que él promovía desde España lo benigno que era esta pandemia al aniquilar tantas personas. Y uno simplemente le conteste, ¿por qué no empezás a promover vos con tu ejemplo? Si querés, te paso a traer a transferirse lo que cuesta una bala. Lo cierto es que, ah no, su vida valía más que la del resto. Entonces es como curioso esta suerte de, una suerte de histeria que tiene ahí con la muerte, que es muerte buena para los otros, pero no para mí. Lo cierto es que los historiadores han visto siempre en Gengis Khan una suerte de ejemplo en materia de estrategia política y más particularmente de estrategia militar, más allá que ha sido una de las figuras más sanguinarias de la historia. Temujin, o como nosotros conocemos con Gengis Khan, incluso deja un legado que hoy más o menos se calcula que 16 millones de personas son descendientes en línea directa de él a través de la cadena de generaciones que se ha dado en Oriente. Y uno diría, bueno, de todos algo se puede aprender. Es decir, aunque sea una mala persona, entre comillas, así decirlo, bueno, es malo, así una reducción es muy simple, pero bueno, al menos militarmente es un ejemplo a seguir en materia de estrategias. ¿Cuál es el punto? Que uno sabe que lo que hizo está objetivamente mal. Pero ahora lo que hace el ecologismo no es tratar de admirar su intelecto político o militar, sino admirar su actitud sanguinaria al eliminar este cáncer que es el ser humano. ¿Por qué? Porque si el ser humano es ese cáncer para el planeta que dibujan los ecologistas, no habría razón para no aplicar el mismo razonamiento, y esto es lo peligroso, a lo que puede ser el holodomor ucraniano, lo que puede ser el genocidio camboyano, la acción del rey Leopoldo en el Congo Belga, y otras barbaridades propias, y curiosamente donde se van, que son propias de los genocidios, que se han dado siempre en nombre del secularismo y el cientificismo. Pensemos en los campos eugenésicos hasta el goulash ruso, incluso pensemos en la primer clínica de control demográfico de 1916 de Margaret Sanger, siempre en nombre de la ciencia, siempre en nombre de la secularización, apelando a decir que los recursos se concentren en aquella población más apta, en aquella población que realmente la merece, y no que se estén reproduciendo estos energúmenos que son un cáncer para el mundo. Esto es lo que hay en el fondo en el ecologismo, cuando yo planteo esto muchas veces se me dice, estás exagerando, constantemente estamos trayendo pruebas de cómo no fue solamente William Bosch, Garry Hart o Paul Enrich promovieron aniquilar literalmente a la mitad de la población cual tanos en películas de Marvel, sino que incluso se ve en el activismo oficial de las principales organizaciones ambientalistas, y luego lo quieren disimular, cuando el propio Peter Singer, en ética práctica del 98, llega a sostener que una vaca al poseer conciencia de su propia muerte, posee más derecho a la vida que un niño por nacer o un discapacitado mental. Entonces, esto es lo que definen los ecologistas, porque en el fondo lo que se está promoviendo es la despoblación de ciertas naciones para el beneficio de naciones que sí alcanzaron una determinada densidad demográfica, lo cual le permite abastecerse de mano de obra y de industria en esta competencia internacional. Cuidado con abrazar el ecologismo porque caen en el mismo error que caen aquellos que en su momento defendían un feminismo, como una suerte de, hay un feminismo bueno, pero no, hay que separarse del feminismo radical. No, porque la propia esencia de las ideologías post-napoleónicas tienen esta tendencia que, en nombre de la ciencia, eliminar ciertas vidas humanas. Esta es la realidad de las ideologías, y el ecologismo es de las más perversas, porque es la que abastece a los tres grandes exponentes del globalismo. El metacapitalismo occidental, lo que es la geopolítica de la ONU, y el avance del imperialismo del régimen chino comunista. Simplemente eso. Es interesante que, voy a retomar con un tema de lo que están mencionando ahí, porque obviamente que lo que estamos tratando de hacer no es una discusión científica acerca de qué es lo que causa el cambio climático, de qué es lo que causa una situación en la cual el sol se puede manifestar de una manera o de otra, o cómo eso puede influir en la Tierra y demás. Sino que lo que queremos hablar, para marcar bien y dejar en claro, son las ideologías que surgen coincidentemente con alguna interpretación científica de la realidad del universo, sea la realidad climática, la realidad geológica, o el aspecto que sea. Y aquí es interesante cómo una ideología siempre es una idea que no tiene ninguna conexión con la realidad y no se sigue. Esto es lo que hay que tratar de remarcar, porque una cosa es una interpretación que una persona puede dar de algún evento, de algún dato, que puede ser errado y se puede demostrar como errado, pero no en sí propiamente, tal vez no tiene ese carácter de ideológico. Es ideológico cuando yo uso de un dato para mi propia conveniencia, un dato que no fundamente en absoluto lo que yo quiero demostrar, para tratar de salir con algún propósito determinado. La Agenda 2030 es muy clara al respecto, porque la Agenda 2030, y aquí voy a ir al principio, en la página número 1 del documento de la ONU, ahí dice que el objetivo de la Agenda 2030 es, y aquí vamos a retomar con lo que acabas de mencionar, Horacio, la agenda, dentro de poco voy a hacer una conferencia específica sobre esta agenda, pero dice así al comienzo, el objetivo, la finalidad, es poder aplicar y coordinar los resultados de las grandes conferencias y cumbre de las Naciones Unidas. Entonces, ahí está la clave. Si la Agenda 2030 lo que quiere hacer es no traer algo nuevo, sino que se cumpla lo que se dijo en las grandes conferencias. ¿Y cuáles son las grandes conferencias? La conferencia de DACA del 64, para alterar la imagen de la familia. Si uno lee los documentos, el final de DACA del 64. Bucarest, 1974, controlar la natalidad e impulsar el aborto a nivel mundial. Ahora, dato interesante, Horacio. ¿Quién fue el que hizo la agenda para estas grandes conferencias? Hubo una asociación que es Planned Parenthood. Para Bucarest, 1974, quien estaba en la mesa directiva para esta conferencia de control de la población, que es fruto de ese memorándum 200 de Kissinger para la reducción de la población mundial, porque era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Quien se sentaba en el comité ejecutivo de Planned Parenthood, en ese momento, era una persona llamada Bill Gates, padre del actual Bill Gates. Por eso el actual Bill Gates en Estados Unidos se lo conoce como Bill Gates Jr. Su padre fue entonces uno de los grandes directivos, la persona más importante de Planned Parenthood. Y Bill Gates en más de una ocasión ha dicho que en su casa se hablaba del aborto como una necesidad para atraer y lograr la reducción de la población. Porque Bill Gates opera, y aquí vamos a ir a la cuestión ideológica, Bill Gates opera con una falacia que es la siguiente. Nosotros, si tenemos 10 peras y tenemos que alimentar a 20 niños, la forma más directa para asegurarnos que esos niños se alimenten es eliminar a 10 y de tal manera que tengamos 10 peras con 10 niños. Ese es el paradigma que usa él y varias veces, de hecho, lo ha representado de distintas maneras. Pero vayamos con la Agenda 2030. La Carta de la Tierra de 1993 propuso, junto con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, una nueva ética universal de vida sostenible. Recordemos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y decía así, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que era necesario disminuir la población pobre por el control de la natalidad, ya que estos, los pobres, son los que más sufren. Entonces, mirá la falacia. En vez de ayudemos a los pobres a salir de esa situación, démosle trabajo, démosle oportunidades, démosle educación, la solución es que no tengan hijos, que no tengan hijos, y de esa manera los pobres en la Tierra se van a acabar. Pero como esto suena políticamente incorrecto, hoy en el 2021, la Agenda 2030 ha cambiado el argumento y ahora dice lo siguiente, textual, la amenaza que plantean el cambio climático y la degradación del medio ambiente hacen necesario luchar por los derechos reproductivos de los pobres, porque son los que más sufrirán cuando ocurran estos cambios. ¿Se entiende Horacio? Entonces, si hay un cambio climático y hay un documento de Planned Parenthood que aquí lo voy a citar, el cual dice lo siguiente, cuando ocurran estos grandes eventos catastróficos, porque también te ponen el miedo, además, las grandes catástrofes climáticas, los ricos van a tener una casa, van a tener el condicionado, van a tener los medios, pero los pobres no van a tener nada. Entonces, la manera de ayudar a los pobres es previniendo que tengan hijos, porque de esa manera, mirá el argumento de la compasión, vamos a prevenir que esos hijos de los pobres sufran. Una gran falacia. Y por eso, el aborto y los derechos reproductivos son parte esencial de lo que ellos llaman la justicia climática, la justicia del clima, que aquí en Canadá está a full el tema de la justicia climática. Por ejemplo, Horacio, aquí en Canadá nos hacen pagar impuestos al carbono, porque si yo, por ejemplo, uso mi vehículo y echo nafta y lleno el tanque de nafta, eso va a perjudicar a una persona que no tiene un vehículo. Entonces, si yo contamino el ambiente y causo un cambio climático, el pobre va a tener que pagar las consecuencias de mi privilegio. Y entonces, con esa excusa, el gobierno de Justin Trudeau ha puesto impuestos altísimos a lo que se llama el carbono. De hecho, en las estaciones de servicio aquí en Canadá, para defenderse, al menos aquí en Ontario, te ponen un sticker, te ponen un aviso cuando vas a cargar nafta que dice tanto dinero de lo que vas a pagar, en realidad es el gobierno federal que está sacando con el impuesto al carbono para que el tipo pobre de la estación de servicio y dice, mira, pará, si te va a salir tantos dólares de más, no es culpa mía, no es que yo te estoy robando, es que Justin Trudeau nos metió esta ley. Obviamente que, Horacio, y ahí te dejo, a ver, los gobiernos están usando también la excusa del cambio climático para robar por los impuestos. Eso también es otro hecho. ¿Por qué se suben al vagón? Pero una cosa más voy a decir antes de terminar. Los acuerdos de París, estos famosos acuerdos de París que Trump se salió y todo el mundo se rajaba las vestiduras y Biden dijo, lo primero que voy a hacer es volver, de hecho volvió a los acuerdos de París. ¿Quién redactó los acuerdos de París? ¿Quién los redactó? Doce compañías. El Instituto Guttmacher, que pertenece a Plan Parenthood, la International Plan Parenthood Federation, la Fundación Margaret Pike, otra compañía abortista, Marie Stops International, la compañía abortista más grande de Inglaterra, Plan International UK, el Consejo de la Población, y así, uno tras otro, las doce organizaciones que estuvieron detrás del Acuerdo de París no tienen absolutamente nada con el clima. Son todas organizaciones que se dedican 100% al aborto. Entonces, están usando hoy en día del cambio climático bajo la excusa de la justicia climática y prevengamos que los pobres sufran para promocionar el aborto en el mundo. ¿Y qué es lo que busca la Agenda 2030?